Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cable Noticias. Los saluda su amiga Gemini Janet. El día de hoy la cuestión sigue siendo ¿para dónde vamos 2021? Tengo el honor de que nos reciba aquí en su hogar mi amigo Mario Pelayo, quien es precandidato por la presidencia municipal de Casimiro Castillo por el partido revolucionario institucional, mejor conocido como PRI. Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirnos en su hogar. Bueno, pues gracias por venir, ¿verdad? Y aquí estamos, aquí tienen su casa. Mario, queremos saber cuáles son sus gustos, de dónde es usted originario. Díganos quién es Mario Pelayo. Claro que sí. Ahorita para empezar quiero darle el agradecimiento a Dios, a mi familia, a mis amigos, a militantes y patizantes de nuestro partido, ¿verdad? Ese es el primer mensaje y saludo. Y le contesto, ¿quién es Mario Pelayo? Sí, este, pues yo de que fui Mario Pelayo fue en 1974. Esa fue mi fecha actual. Hasta ahorita Mario Pelayo nació ese día. Nací en Casimiro Castillo y vivo aquí en Lo Arado, ¿verdad? Y los primeros años de mi vida que ya empecé a recordar fue que empecé a seguir los pasos de mi padre, ¿verdad? Ahí detrás de él. Ahí en lo del ganado, que eso es lo que más empecé a enfocarme porque ese fue lo que me hice hombre ahí con él, ¿verdad? Y pues empecé a crecer a la edad de 12, 13 años. Dejé ya la escuela porque pues una no me gustó estudiar, ¿verdad? Me gustó, siempre mi papá me decía que estudiara y yo no quise, ¿verdad? No quise, él me daba la oportunidad y muchos padres es lo que hacemos, darle la oportunidad a los hijos a que estudien, nada, yo, ese soy Mario. No quise estudiar y me dediqué a andar con él, seguí sus pasos y creo que hasta ahorita lo he seguido haciendo. Lo que él me enseñó es lo que yo sé, gracias a Dios y a él. Y pues ahí sí, sí le voy a platicar ya ahí para adelante en la niñez que tuve. Me voy a enfocar un poquito a la salud, ¿verdad? Ahí donde yo iba creciendo, jugando de niños me quebré un pie, me quebré un pie por ahí entre la edad de 12 a 8 años y por falta de una vacuna, la que dan para la polio, me pegó a polio, me pegó a polio y quedé inválido todo mi cuerpo, medio cuerpo. Yo me arrastraba con cierros de ortopédicos, pues gateaba como para conseguir lo que quería ahí de niño y pues mi madre de área ocupada, pues éramos 12 de familia y yo era el penúltimo y pues hay otro más chico que yo. Y pues ahí mi mamá se daba la tarea de hacer todas las cosas de su chamba y yo de niño ahí pues pues haz de cuenta que, hijo de la fregada, me acuerdo mucho de que sí, sí pues te invade mucho, necesitas todo lo de tu cuerpo, ¿verdad? Yo me arrastraba y fuimos al doctor y pues el doctor nos dijo a mi mamá que era lo mismo tener el pie y no tenerlo, que si quería era mocharlo, mocharlo, porque de todos modos yo me arrastraba, ¿verdad? Pues al último día la mano no tengo la misma fuerza que esta. Yo todo este cuerpo, todo este lado, lo tengo un poco más débil. Tuvo una infancia difícil, platíquenos cómo se recuperó, porque yo la verdad, si no me lo dice, yo no lo noto, yo lo doy bien. Sí, este, no sé, yo confío mucho en Dios y tengo mucha fe en Dios y la verdad que a mi mamá le dijeron que no tenía lucha y ella siguió haciéndome los ejercicios. Yo gracias a mi madre y a una hermana grande que tengo en Estados Unidos, gracias a ellas dos y a Dios, yo camino, y gracias a mi padre que me empezó a ver crecer y me dice, jovencito, que un día por él, yo no sé, pero lo primero que yo empecé a caminar fue por Dios y por mi madre, ¿verdad? Que ellas son las que hicieron todo. Y después mi padre hizo su trabajo, mi mamá no estaba aquí, se fue a Estados Unidos, yo quedé con mis pies. Pues ya se, usted sabe lo que es el apolio, ¿verdad? Lo conoce bien, te encoge el cuerpo, te deja prácticamente inservible de todo tu cuerpo, ¿verdad? Y yo no entiendo, pero a mí mi papá me llevó ahí a Utlán, a la clínica de las montañas y de ahí salí operado. Y de ahí salí operado, yo sí falseo el pie, pero se me hace un milagro caminar y tener mi pie. Y aún así, pues hemos sobresalido, ¿verdad? Esa fue mi niñez a juventud. Y de ahí a la juventud, empecé a ver los padres de mi padre y diario con él trabajando, siempre con él. Y de ahí para adelante, pues empecé a ser Mario, empezó a crecer de 20 a 30 años y ya empecé a ver el mundo diferente, ¿verdad? Pues se acabó la niñez, se me acabó el complejo de que estaba pues como estaba y empecé a trabajar. Siguiendo los pasos de su padre y bueno, nos damos cuenta que le gusta el ganado, que le gusta la agricultura. Háblenos de su amor por el campo. Pues el amor al campo ahí nació de que pues crecí con él, ¿verdad? Y pues haz de cuenta que es algo que pues lo vas viendo diario, diario, diario y pues todos los días y pues te vas encariñando y te enamoras de todo, ¿verdad? Y a mí mi pasión es el ganado, es lo que a mí me gusta, los caballos, los toros, las vacas, el ganado. Ese es mi trabajo. Me surge una duda, ¿cómo es que Mario Pelayo incursió en el mundo de la política? Pues surgió en la política porque pues la verdad, aquí mismo mi pueblo me empezaron a hacer. Mi pueblo me hizo, ¿ah? Yo aquí es donde yo me hice así porque haz de cuenta llega un grupo de señores de aquí de mi pueblo, ¿ah? Te puedo decir los nombres, son varios y vinieron a mi ranchito que no era este, era otro. Pues situaciones se venden a veces y pues te reprendes y vuelves a hacer otro. Ay, así es esto. Pero allá fueron, me cayeron. Yo empezaba a trabajar en lo del ganado en la compra y venta. Ganadero toda la vida he sido. Nomás me metí muy fuerte a la compra-venta. Eso es mi fuerte, la compra-venta. Y pues de todos modos, como conocía y quería y estoy en la sociedad socializado con los ganaderos, pues ahí me hice ganadero fuerte en compra-venta. Y ya, de ahí para adelante salió pues que me guste y me nace de esto, ¿ah? Y lo de la política, pues nació de ahí mismo. Porque tenía toda la gente de mi lado, platicaba. Aquí cualquier persona me vendía un animalito y tenía el roce, platicaba con toda la gente. Y fue cuando empecé y me fundé para delegado. Hice mi primera función. Tengo entendido que también tuve una participación como regidor en una de las administraciones. Platíquenos cuáles fueron sus iniciativas. Sí, de hecho, de ahí de regidores participamos ahí por medio de cuando salí de delegado. En el periodo del maestro Margarito Casillas. Ahí tuve delegado aquí, salí y al poquito tiempo se aventó Salvador Durán y me invitó para regidor. Y las funciones, pues ahí sí que pues no se pudo trabajar en lo que yo quería hacer, pero donde me orillaron, me orillé o me puse ahí, fue lo único que ahí, fue en Plaza de Toros, que ahí fue donde, que sí, di mi función, era. Pues la verdad que yo sin ningún peso, porque ahí nadie entendió nada. Ahí lo que sacaba de ahí mismo, se le hizo unas obritas a la Plaza de Toros, hicimos un palco de ganaderos, hicimos el ruedo de material en lo que podía ir ahí, pues, y no eran muchas las entradas de la plaza. No hay mucho que ver ahí. Eso fue lo que pude hacer en mi función. Yo estuve sentado, de regidor no tuve más de que puro firmar. Esa era mi función. Oiga, platícame, ¿por qué candidato por el Partido Revolucionario Institucional y no por qué otro partido? ¿Desde cuándo tiene siendo usted militante del PRI? Yo tengo desde el 2012 que me hice PRIista, pero toda mi vida he sido PRIista. Me hice porque me metí ya de político, ¿verdad? Obvio que ya de ahí para adelante agarras una línea, la traigo desde chiquito, desde muy chico mi padre así me lo enseñó, y porque pues el PRI, la verdad que no es malo. Y voy por el PRI, yo sé que el PRI es bueno, puede ser bueno cualquier partido, nada más los que lo, lo que los difunden, lo que administran, esos son los malos, no los partidos, ¿sabes? Y por eso me voy por el PRI, porque yo sé que el partido no es malo. Sabemos que en el municipio del PRI tiene en este momento una mala imagen, ¿cómo haría usted para quitar esa mala imagen que tiene la gente? ¿Para quitar la mala imagen del partido? No, pues ahí sí, sí, este, es trabajar. ¿Qué le ofrece usted a la gente? ¿Por qué la gente debería darle la confianza? La gente me da la confianza porque me conocen, saben que soy hombre de palabras, saben que cumplo y que no hablo, por eso no me gusta comprometerme mucho, porque lo que yo hable eso sí se va a hacer, ¿verdad? Yo, así me gusta hacer desde todo lo que es mi trabajo y como he crecido, así lo he hecho. ¿Usted como gente de aquí, de Casimiro, ve que Casimiro es un pueblo que tiene progreso, le ve futuro al desarrollo del pueblo? ¿A Casimiro? ¿Cómo no? Sí, hay que darle mucho, mucho a lo de la salud. ¿Comenzaría usted por ahí? Por la salud. ¿Tres primeras prioridades para el municipio, si usted quedara como presidente municipal del municipio? Si yo quedara como presidente en Casimiro Castillo, yo lo primerito es la salud, enfocarme a tener médicos pasantes, que vengan y nos tengamos aquí de base en el municipio, perdón, en la delegación de Llorado, y tenerlo igualmente Tecomates y Poblado y el Chico, que son los que están con sus centros de salud. Bueno, todos estamos casi rodeados de centros de salud, nada más estamos olvidados. Me enfocaría mucho en salud y de ahí agua potable, drenajes, empedrados, pues igual cosas básicas en general que tenga el municipio, ¿verdad? Todo es enfocado a que todos estemos con Casimiro ahí. Restaurante Nápoles desde 1958, ven y disfruta de nuestros exquisitos platillos y música en vivo, acompañado de tu bebida preferida. Contamos con una extensa cava de vinos, pantallas gigantes y aire acondicionado. Restaurante Nápoles desde 1958, Portal Morelos 14, piso 1 en el centro de Autlán, horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, teléfono 317-382-0070. En Jalisco no nos doblamos ante quienes quieren lastimarnos y generar miedo. Por eso, en este gobierno incrementamos a más del doble el presupuesto en seguridad. Y hoy tenemos cinco veces más policías capacitados y certificados. Con acciones como estas, en dos años ya bajamos 40% los delitos contra el patrimonio de las personas. No vamos a bajar el ritmo. Jalisco se defiende, cueste lo que cueste. Gobierno de Jalisco 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 En Jalisco defendemos lo que más queremos, recuperar la paz y la tranquilidad. En dos años de gobierno bajamos 40% los delitos contra el patrimonio de la gente, 50% los robos de coches, 42% los robos a casa, 39% los robos a negocios y 29% los robos a personas. No ha sido fácil y aún falta mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto y no vamos a aflojar el ritmo. Jalisco se defiende. Gobierno de Jalisco ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Soy Diego del Mexican. Aquí seguimos en La Huerta grabando y traemos antojito de pizza y preguntamos cuál era la mejor pizzería aquí en La Huerta. Se sabían a ver ser pizzas y hemos venido a corroborarlo aquí a Pizza La Huerta. Los invitamos a pasar. Vénganse amigos a degustar una buena pizza. ¡Gracias! 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 Bueno familia, pues ya estamos aquí, después de la espera, sigue lo bueno, dijeron por ahí. Aquí en Pizza La Huerta, vamos a degustar. Esta chulada que nos hizo nuestro querido amigo el chef gran, el gran chef Juan Martín. Aprovecho, déjalo de haber visto bueno. A ver, ya me como los chicos. ¡Gracias! 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 Danza, la huerta. Todo 100% artesanal, todo esto hecho aquí. Los invito, no falles. ¡Buen provecho! Snack Bar, calle 14 Ubicados en Clemente Amaya, número 258, interior 3 Contamos con servicio domicilio al teléfono 317-107-5036 o al 317-688-1087 Disfruta de nuestros deliciosos snacks, horario de atención de 5 de la tarde a 12 de la noche, todos los días de la semana Somos calle 14 Snack Bar, deja que tu espíritu te transporte Mario, cada administración, o bueno, cada elección, cada presidente toca el tema del TISNE ¿Usted cómo lo solucionaría aquí en el municipio? Sí, le comentaba pues ahí que lo del TISNE ya tiene años en problemas, o sea, y lo ha dado, y cada aspirante pide acomodar y externa y lo promete, yo no lo voy a prometer, nomás si lo vamos a encaminar a platicar con los gobiernos del estado y federales y con la sociedad del pueblo de Casimiro, igual con el ingenio y con la presidencia para ver si podemos tomar un proyecto que ya está de años que estuvo ahí este carajo de Nico Enríguez y pues queremos seguirle dando adelante a ese proyecto, pero no te he olvidado, creo que a lo mejor en el periodo de nosotros se pudiera darle a ese proyecto y quitar el TISNE en Casimiro Castillo Mario, ¿usted cómo calificaría la actual administración? Pues de mi punto de vista, yo diría que sí, está trabajando, la administración está trabajando, pero yo digo y sigo puesto que se puede hacer más, y de lo que se ha trabajado, algunas obras me han gustado más que estuvieran en salud como doctores, medicinas, no hay nada de tratamiento, no atienden a nadie, está cerrado, el doctor de aquí de Lorado va y reemplaza a Casimiro cuando aquí Lorado es grande no tenemos servicio, nada aquí, y yo me hubiera enfocado un poquito más a eso, yo, pues es mi punto de vista que sí se trabaja, pero no donde se debe, y hay que ver más por la comunidad que se hagan las cosas ¿Cuál es su relación con el gobernador de Jalisco ahorita? No tengo el gusto de conocerlo, pero lo voy a tener si Dios quiere, y voy a ponerme sus órdenes estando ahí con él ¿Su relación con el PIS estatal? Con el PIS estoy al 100%, de hecho, pues se está echando de ver de que voy de unidad, y pues ahí está todo el PRI conmigo, que la verdad, y simpatizantes y militantes, estamos todos bien fuertes ahí en ese Mencióneme tres palabras con las que usted describiría a Mario Pelayo Mario Pelayo en tres palabras es su amigo, es humilde y trabajador, eso es lo que yo le puedo decir de Mario, y a la hora que gusten aquí tienen su amigo ¿Algo más que decía agregar a nuestras cámaras antes de despedirnos, Mario Pelayo? Pues que les agradezco a todos, que voy a estar velando por el municipio, y que no voy a ser presidente, si un día puedo llegar a hacerlo, que no voy a ser eso, voy a ser su amigo Su amigo, y gracias a Dios que me está dejando participar para que Casimiro vea que sí se puede, y se logren muchas cosas aquí en el municipio de todo Casimiro Bueno pues, muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar, Mario, y les deseo toda la suerte y todo el éxito del mundo en esta contienda electoral De veras gracias a ustedes que me acompañaron a dar esta plática, y que Casimiro vaya conociendo a Mario Pelayo, porque es lo que quiero, que me conozcan, que vean con quien vamos a estar Esto fue Pa' Dónde Vamos 2021, nos vemos pa' la próxima Pa' Dónde Vamos 2021, nos vemos pa' la próxima